Corea del Norte enviará un regalo de Navidad a Estados Unidos. Este fue el mensaje desde Pyongyang emitido por un alto funcionario del gobierno de Kim Jong-un. Sin embargo, el contenido de este presente dependerá del resultado de las conversaciones entre los dos países, advirtió el mensajero. Mi relación con Kim Jong-un es realmente buena, pero eso no significa que no vaya a cumplir el acuerdo que firmamos. Tiene que entender que hay que ver el primer acuerdo que firmamos. Dijo que él se desnuclearizará. Esto es lo que dijo. Espero que esté a la altura del acuerdo, pero lo vamos a averiguar. Mientras tanto, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, el Reino Unido y Polonia, miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, emitieron una declaración conjunta condenando las continuas pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte. Continuamos instando a Corea del Norte a participar de buena fe en una negociación significativa con los Estados Unidos, dirigida a la desnuclearización y a tomar medidas concretas para abandonar todas las armas de destrucción masiva y los programas de misiles balísticos de una manera completa, verificable e irreversible. Esto tras acusar a la administración Trump de aprovechar las conversaciones con Kim Jong-un para obtener beneficios políticos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.